Tengo acá, Pablo Aznares, algunos nombres que no son tan conocidos y otros que sí, como por ejemplo en el caso de Hernán Barreto, Teresita Abrioso, Lourdes Campero, Gloria Carabajal, Blanca Candela Cerrudo, Alexis Chávez, ganador de la medalla paralímpica, Trinidad Cópola, Boneticia Correa, son muchos los deportistas que van a estar compitiendo en atletismo. Bueno, y ahora la idea es poder hablar con Ariel Pilín González sobre todos ellos y cómo viene esa preparación. Milagro Ferreira, Daniel Gauna, Pablo Jiménez Reynoso, Daniel Martín González, Brian Impeliceri, Milagros del Valle González, Aldani Bañez, Fabricio López, le mando un saludo grande a Fabricio, Jonathan David Marín, Janina Martínez, Lucía Montenegro también, que es una de las juveniles más importantes que tiene la República Argentina, un talento fenomenal, Milagro Mostafá, Antonio Ortiz, Ignacio Parodi, Franco Pinetti, bueno yo voy leyendo la lista hasta que me digan ahí que ya está entrando Ariel, aprovechamos el tiempo para mencionar a todos, Federico Pinto, Alberto Nicolás Píriz, Sebastián Poltrone, Matías Puebla, Alfonso Rueda, Florencia Romero, que hemos hablado con ella hace muy poquitito, que bueno, logró la clasificación para Santiago, Araceli Rodela, Antonella Ruiz Díaz, le mandamos un beso grande a Antonella, que hoy es el Día Internacional de las Personas de Talla Baja, así que Antonella, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, y protagonista, La Pequeña Gigante, la colección de libros infantiles, Somos Deportistas, así que le mandamos un beso grande a Antonella, también tenemos a Gabriel Sosa, ganador de la Manatón de Buenos Aires, la última Manatón de Buenos Aires en silla de ruedas, Karen Taz, Hernan Urra, ganador de doble medalla paralímpica, Fernando Javier Vázquez y Maximiliano Villa, creo que no más, y Sergio Merkiewicz, ¿sí? Ah, difícil, así que todos deportistas que van a estar compitiendo allí en Santiago 2023. Bueno, estamos aquí en Paradeportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, ahora en instante nada más estaremos dialogando con Ariel Pilín González, el entrenador, el DTN de la Selección Argentina de Atletismo de FADEPAC, que junto con el entrenador general, Glicandro Moverac, bueno, ya están preparando todo lo que va a ser el atletismo, el deporte tal vez más importante que tiene la República Argentina, el que más medallas consigue y ha conseguido a lo largo de la historia, ¿sí? Y en particular en los últimos tiempos. Ya lo tenemos a Pelín, a ver a Ariel, ahí estamos, ahí te veo perfecto. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a Maxi, y buenas noches a toda la audiencia de Paradeportes. Muchas gracias, bienvenido una vez más a Paradeportes, como siempre, tu mirada analítica, tu mirada, la película de todo el deporte, sí que nos gusta mucho hablar con vos porque nos das distintas pautas, nos mostrás distintos argumentos, bueno, poder analizar con vos a tan pocos días, ¿sí? De este evento tan importante como son los Juegos para Panamericanos de Santiago 20-23, bueno, ¿cómo fue la llegada? Recién mencionábamos a todos los atletas de atletismo, 38 deportistas, un número muy importante, y veíamos algunos consagrados, los Barreto, los Zurra, los Martínez, Impeliceri, Chávez, ¿no? Ruiz Díaz, y otros nombres que tal vez no conocemos tanto ya, todo el semillero argentino del atletismo. Bueno, contanos un poquito sobre lo que también podemos esperar y con lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué tal? Buenas noches, siempre es un placer poder hablar con vos y con toda la audiencia, ¿no? Bueno, la verdad que muy contentos, como decías vos, porque detrás de todo esto hubo un proceso que fue a cargo de nuestro DTN, Lisandro Muhovera, y todo el equipo técnico, en la cual cuando nos planteamos el año pasado la clasificación de atletas juveniles, eso nos permitió hoy poder tener muchos atletas clasificados, por un lado, bueno, en las notas anteriores lo mencionamos, tuvimos la posibilidad de ese torneo en México que pudimos clasificar varios atletas, después los Juegos Juveniles, y eso nos permite tener una base importante para poder ir hoy para pan de mayores. Así como nombrabas vos, hay muchos atletas consagrados, pero hay muchos atletas que hicieron su proceso y que tuvieron su clasificación internacional, que participaron en los Juegos Juveniles para Panamericanos, y que hoy van a dar su nombre y van a hacer un gran torneo en Chile. Realmente, creo que en el juvenil tuvimos un buen trabajo del paratletismo y se vio reflejado en los resultados, gran parte de esos chicos van a estar participando ahora, son nuevos, pero con mucha trayectoria, mucha experiencia, y por otro lado, no dejar de destacar el trabajo que se hizo con el volumen de torneos que tuvimos, tanto afuera como a nivel nacional, para que los atletas pudieran registrar sus marcas, cuando vinieron los cupos, con el comité de atletismo poder hacer la selección de estos atletas que nos van a representar. A mí me llama positivamente la atención la vigencia también de algunos deportistas, bueno, vos conocés, sos el padre deportivo de Hernán Barreto, ¿no? Siempre lo mencionamos Hernán, que del 2011 con Guadalajara y los Juegos de Londres, mantiene un nivel altísimo, ha pasado también en el último Mundial, o Hernán Urra, y a poco se van metiendo más deportistas, como bien decías vos, a través de torneos internacionales, de la posibilidad de los torneos juveniles, ya, ese doble juego, ¿no? Por un lado, el sostener a los grandes atletas ya consagrados, e ir metiendo más y más deportistas, hombres y mujeres, en distintas disciplinas de atletismo, no solamente corriendo. Sí, y falta, falta mucho, porque recordá que nosotros tuvimos dentro del proceso uno de los inconvenientes que fue el COVID-19, que eso influyó muchísimo. Después, no dejar de nombrar los programas que tenemos a nivel nacional, que tengo la suerte y la posibilidad de estar todos los años participando y viendo chicos, y eso nos permite detectar atletas, más el trabajo que se hace con los juveniles desde el Comité Paralímpico, desde el Paratletismo, ¿no? Hay atletas consagrados y hay que respetarlos muchísimo. Está Yanina Martínez, está Hernán, está Hernán Barreto, son atletas que en los Juegos tienen su nombre y han dejado muy bien alto a la Argentina siempre, y hay que respetarlos porque siempre están, siempre trabajan y siempre están a la altura de las circunstancias, como también hay atletas juveniles que vienen progresando. Para nosotros es muy importante cómo venimos creciendo, pero tenemos que seguir creciendo más, porque una de las amenazas que tenemos en América es el crecimiento acelerado que viene realizando el paratletismo argentino y se va a ver reflejado en estos Juegos Parapanamericanos, en Chile. En Lima fue muy buena la actuación argentina de atletismo. ¿Se espera superar? ¿Cuál es el objetivo dentro de los números que van haciendo? Y la idea es siempre estar a la altura de las circunstancias. Vos sabés que yo soy, a veces siempre te he dicho, sabemos con qué vamos, con qué atletas vamos y lo que han trabajado para llegar. Siempre es estar a la altura de las circunstancias, se ha trabajado para eso. Cada uno de los entrenadores, las federaciones, están trabajando para dejar en lo más alto a Argentina y al paratletismo. Estamos hablando con Ariel Pilín González, de TN, de la Selección Argentina de Atletismo, de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parasis Cerebral. Hablaba recién de los consagrados, que hay que respetarlos. La pregunta es, ¿influyen esos de los más chicos? ¿Ustedes les hablan? Porque a veces viene un chico de 15 años y 16 y no sabe quién es Barreto, que corre de que esa persona tenía cuatro. O sea, hablan con ellos, ellos hablan con los más chicos. ¿Cómo es ese vínculo? Sí, de eso se trata el deporte, que también sea formativo y educativo. Nosotros tratamos, sobre todo con los juveniles, de hablar y ponerlos donde están. Nuestros atletas conocen quién es Yanina Martínez, quién es Hernán Urra, quién es Hernán Barreta, quién es Antonella Ruiz. Y son respetados y son ejemplos para todos estos atletas juveniles. También no quiere decir que ellos trabajen para, en la competencia, estar a la altura de las circunstancias, porque están trabajando para ello. Y bueno, eso es lo lindo de la competencia y lo sano que le tratamos de inculcar a los chicos, que a veces se gana, a veces se aprende. Y yo creo que va a haber categorías muy competitivas, donde nosotros tenemos atletas, tanto juveniles como mayores, que se van a enfrentar en la misma categoría, que van a estar a la altura de las circunstancias a nivel Parabapan. Sabemos que la categoría de Hernán es una final olímpica, que la categoría de Yanina Martínez es otra final olímpica, como muchas más. Y bueno, la verdad que a mí me pone muy contento que haya tantos juveniles, no solo de mi federación, y no es ético hablar de las otras federaciones, pero tenés el caso de esta chica, Lourdes Campero, que viene trabajando muy bien, como muchos chicos ciegos, que han hecho un gran trabajo y que van a estar a la altura de las circunstancias. Eso no me queda ninguna duda. ¿Cómo va a ser? Se lograron cupos en el último Mundial, de París este año. ¿Cómo va a ser la clasificación para París? ¿Acá se sigue logrando cupos? ¿Va a haber clasificación directa de algún deportista? ¿Cuánto influye el juego para Panamericano? No, el Parapan nada. Nosotros lo que tenemos que lograr es meter muy buenas marcas en el ranking internacional. Y los chicos están preparados para eso. Tenemos muchos atletas que están entre los siete primeros del mundo. Ahora la segunda parte que nos toca es esperar el Mundial del año siguiente para generar unos cupos, y después de esos cupos se hace la tabla coeficiente de acuerdo a las marcas que tenés, y eso, que puede llegar algún cupo más. Eso es lo que nos espera para llegar a París. Bien. ¿Y cómo crees que vamos a llegar a París? Bien, bien, porque se viene trabajando en un proceso, y lo que destaco es que hay muchos juveniles que van a dar una sorpresa muy grande. Y eso es lo que nos destaca siempre. Nos pasó el proceso de Alexis Chávez, por ejemplo, un atleta que fue al juvenil y después terminó siendo medalla. Y hay muchos chicos que están preparados y formados para seguir este proceso, seguir trabajando a conciencia, con responsabilidad, para representar bien a la Argentina. Y bueno, yo creo que el objetivo más allá del Parapan es pensar en poder clasificar a alguno de ellos al Juego de París. Hablabas un poco de estos juveniles, pueden ser sorpresas. ¿Algún nombre que podamos tener así, es decir, vamos a prestarle atención particular? Yo te puedo hablar de los míos, por respeto y ética a los demás entrenadores, ¿no? Pero tenemos a Massimiliano Villa, un atleta muy, muy interesante. Con ese nombre no podés hacer de otra manera, David. Con ese nombre no podés hacer de otra manera. Bueno, lo vas a ver, y es un chico que tiene muchas condiciones, es un talento. Araceli Rotella es otra chica que tiene condiciones. Después está Sergio Markevich, un chico que hace salto en largo, que también está trabajando muy bien. Y puedo tomar una ficha por esta chica, voy a ser respetuoso, la voy a nombrar, pero porque la he visto, no me corresponde, ¿no? Por campero, que es alguien que viene trabajando muy bien. Bien, perfecto. Así que vamos a anotar ya, estoy tomando nota de todos estos nombres que vas diciendo como para prestar especial atención. ¿Cómo juega la presión en los deportistas y especialmente en los juveniles? ¿Cómo trabaja en el tema de la presión y la ansiedad? Gracias a Dios, hoy podemos contar con un gran apoyo de la Secretaría de Deporte de la Nación, desde la Secretaría de Deporte Adaptado, con Alejandro Pérez a la cabeza y todo su equipo, con el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, con el Comité Paralímpico del Paratletismo y con mi federación. Yo tengo un gran respaldo de mis dirigentes, del apoyo de lo que hacemos desde que estudiamos para hacer el concurso y desde que presentamos nuestra filosofía didáctica y hoy todos esos apoyos nos permiten contar con un psicólogo, que es muy importante trabajar sobre la presión de los deportistas y continuamente hay que estar haciendo docencia, que es lo más importante en este periodo formativo. Y eso es lo que tratamos de hacer desde nuestro equipo técnico y desde la federación, que nos marca Gustavo Borro a la cabeza, como todo el equipo de la federación. Y hoy el Comité Paralímpico Argentino también está trabajando mucho en lo que es el trabajo con los atletas. Esto casualmente hace unos días atrás hizo una capacitación para todos sobre todo lo que tiene que ver con el antidoping y así sucesivamente se trabaja, que es lo importante para seguir creciendo. Yo le decía a los chicos cuando vinimos del Mundial, para ganarle a los mejores tenemos que ser cada día mejor con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos estas cosas, tenemos que aprovechar esas cosas para parecernos a los mejores o estar entre los mejores. Nosotros trabajamos y nos pagan desde el Estado para esta responsabilidad importante y que nuestros atletas estén a la altura de las circunstancias. Ariel, ya nos queda nada de programa, era agradecerte. Esta primera charla previa a los Juegos, por supuesto seguiremos charlando, pero queremos hablar con vos para que nos hagas este pantallazo general de lo que va a ocurrir con el atletismo y en particular con tu federación, con FADEPAC. Así que como siempre, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. No, agradecerle a la federación, a la FADEPAC, como siempre a mi equipo de trabajo, a Adrián, a Fernanda, a Pia, a Licha, y agradecerte especialmente a vos por la difusión, al Comité Paralímpico Argentino, a todos los que trabajan por el deporte argentino, y espero verte, a vos y a Ariel, y a todos porque son cava la nuestra y nos hace muy bien que estén. Ahí estaremos, se pone la firma. Dale, siempre es muy bueno verlos, siempre es muy bueno verlos, y a nosotros nos hace muy bien, y a los atletas también le hace muy bien, porque son el medio que le permite la difusión a las familias. Y hoy para estos chicos es muy importante la familia, y ustedes son los que transmiten, y por eso me da un placer verlos a vos, Ariel, que nos estén acompañando allá y a todo el equipo de Paradeporte. Muchas gracias por tus palabras, y bueno, por supuesto ahí estaremos acompañando a deportistas, entrenadores y a todas las familias. Sabemos que somos un puente y nos pone muy felices eso. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Besos grandes. Y así pasó, Ariel Pilín González, pidimos disculpas que nos pasamos un minutito del programa. Bueno, y a todos ustedes...